Hola chicas, ¿cómo están? Feliz sábado. Hoy vamos a hacer esta flor de mostacilla que me la han pedido tanto. Esta es la versión pequeña de la que ya tenemos en el canal de la flor de mostacilla. Miren, esta es la misma estructura de la flor grande pero que esta es la versión pequeña que solamente tiene tres líneas de pétalos. Y le vamos a poner esa perlita en el centro para que sea más bonita. Entonces yo voy a estar utilizando estos colores. Yo voy a estar utilizando mostacilla en este rosadito, mostacilla dorada número 11, son todas número 11 y mostacilla verde también número 11. Voy a utilizar una perlita en color dorado número 6. Voy a estar utilizando slum, el hilo, y voy a estar utilizando una aguja de bisutería. Esto es todo lo que vamos a utilizar para elaborar esta hermosa florcita. Lo primero que vamos a hacer es que con nuestra aguja enhebrada, con no más de una yarda, vamos a tomar 10 mostacillas, mirenlo acá, 10 mostacillas y la vamos a llevar hasta el final del hilo. Luego que la tengamos acá en el final del hilo, déjenme mover el hilo un poco para que no se quede enganchado abajo. Bien, miren, aquí tenemos las 10 mostacillas, yo lo que voy a hacer es que voy a pasar nuestra aguja del principio hasta el final, miren, ven, de donde está el excedente del hilo hacia el otro lado. Y voy a hacer un nudito simple y un nudito doble, ven, para ajustarla. Ya tenemos aquí lo que es la primera parte, que es este circulito con 10 mostacillas. Y aquí le hice el nudito simple, un nudito doble. Voy a dejar este excedente por acá, luego lo cortaré porque yo no sé trabajar con excedente. Y vamos a empezar. Lo que voy a hacer es que voy a pasar una mostacilla, bien, voy a avanzar una mostacilla, de la que me queda enfrente al hilo, mírenlo acá. Estoy avanzando una sola mostacilla. Luego que yo avance esta mostacilla, entonces, yo voy a estar tomando un intercalado, una mostacilla rosada, una mostacilla verde y una mostacilla rosada. Y la voy a estar pasando, dejando una mostacilla de por medio a la siguiente mostacilla. Miren, mi hilo está aquí. Y yo voy a dejar esa mostacilla del medio y voy a pasar a la siguiente. Y me va a quedar algo de esta manera, ven. Voy a hacer lo mismo. Voy a tomar nuevamente una mostacilla rosada, una verde y una rosada. Y voy a hacer el mismo proceso, mírenlo acá. Una rosada, una verde y una rosada. Y voy a dejar esta mostacilla que me queda aquí y voy a pasar a la siguiente, ven. Dejando una de por medio. Y así voy formando estas puntitas, que en total me van a hacer cinco, ven. Entonces volvemos. Una mostacilla rosada, una verde y una rosa. Y la volvemos a pasar dejando una de por medio. Esto lo vamos a hacer hasta culminar el circulito. Y la volvemos a pasar. Bien, cuando ya culminamos el circulito, que tengamos todas nuestras puntitas, miren, son cinco, porque van a ser cinco pétalos. Entonces yo voy a subir por la mostacilla que coloqué, miren, y hasta llegar a la mostacilla verde. Entonces, vamos a tomar ahora cinco, dos rosas, una verde y dos rosas. Y la vamos a pasar de la mostacilla verde a la siguiente mostacilla verde. Usted puede utilizar los colores que ustedes deseen, pero como estos son los que estoy utilizando, le doy la referencia en base a estos colores. Miren, yo coloqué dos rosas, una verde y dos rosas. Y pasé de una mostacilla verde a la siguiente. Y aquí voy a hacer lo mismo. Voy a tomar dos mostacillas rosa, una verde y dos rosas. Nuevamente la voy a pasar de una mostacilla verde a la siguiente. Y esto lo voy a hacer hasta culminar todo el círculo. Y esto lo voy a hacer hasta culminar todo el círculo. Y esto lo voy a hacer. Y esto lo voy a hacer. Bien, aquí yo voy a colocar la última. Mirenlo acá. Y lo que voy a hacer es lo mismo. Voy a dirigirme a la mostacilla verde que me queda en la parte de arriba. ¿Ven? Voy a entrar por la mostacilla verde y voy a subir hasta la siguiente mostacilla verde. ¿Ven? Y así culminamos el círculo. Aquí ya desde acá ya no vamos a utilizar más mostacilla verde, sino que solamente vamos a utilizar mostacilla rosa. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a pasar de esta verde a la siguiente colocando siete mostacillas en color rosa solamente. Ya no vamos a trabajar con el color verde, solamente con el rosa. Miren, siete mostacillas en color rosa y la vamos a pasar de verde a verde. ¿Ven? Y esto lo vamos a hacer todo el círculo. Tomamos siete mostacillas rosas y la vamos a pasar de una verde a la siguiente, dejando una verde de por medio. ¿Ven? O de punta a punta podría decirse también. Y esto lo vamos a hacer hasta culminar el círculo. Cuando ya el círculo esté culminado, que ya tengamos todo, vamos a avanzar una mostacilla. ¿Ven? Una sola mostacilla la vamos a avanzar. ¿Y qué vamos a hacer acá? Como ya le dije, no vamos a trabajar con otro color que no sea rosa por ahora. Entonces vamos a tomar tres mostacillas en color rosa. Miren, tres mostacillas en color rosa. Vamos a dejar una de por medio y vamos a pasar a la siguiente mostacilla. ¿Ven? Dejo esa de por medio y paso a la siguiente. Lo mismo que hemos hecho hasta ahora. Es bastante fácil, es totalmente repetitivo. Lo que hacemos acá lo hacemos en todos. Entonces nuevamente tomamos tres mostacillas rosa. Se le van a formar esos piquitos. Nuevamente, tres mostacillas rosa. Vamos a dejar una de por medio. Disculpen eso. Y vamos a pasar a la siguiente. Y esto lo vamos a hacer todo el recorrido durante todos los pétalos. Bien. Entonces, nuevamente, ya aquí estamos formando pétalos. Se van a hacer tres puntitas en cada uno de la línea de siete. Nuevamente tomamos tres, dejamos una de por medio y pasamos a la siguiente mostacilla. Miren, aquí yo tengo tres piquitos. ¿Ven? Esto es un pétalo que yo voy a formar. Y aquí tengo tres. Entonces, para yo dirigirme al otro lado, para formar tres piquitos más, tengo que pasar primero por la mostacilla verde y avanzar una mostacilla. Miren, paso por la verde y avanzo una mostacilla. Y voy a hacer lo mismo. Voy a tomar tres mostacillas rosa y la voy a estar pasando, dejando una de por medio de mostacilla a mostacilla. ¿Ven? Es fácil y repetitivo. Es muy fácil. Tres mostacillas, dejo una de por medio y paso a la siguiente. Y esto lo vamos a hacer con todos los pétalos hasta culminarlo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bien, cuando ya tengamos todos nuestros pétalos con los piquitos, vamos a avanzar a uno de los piquitos. Vamos a entrar por la mostacilla verde y vamos a subir hasta una de las puntas. Miren, ¿ven? Yo estoy aquí en una de las puntitas. ¿Y qué voy a hacer? Voy a tomar tres mostacillas verdes y la voy a pasar de esta puntita a la siguiente. ¿Ven? Y aquí estoy formando ya mi pétalo. Voy a hacer lo mismo. Tomo tres mostacillas verdes y la voy a pasar de la puntita a la otra puntita. Y ya aquí estaría mi pétalo formado. Miren qué bonito. Entonces, ¿qué voy a hacer para pasar al otro? Voy a bajar hasta la mostacilla verde. Bajo hasta la mostacilla verde y paso a la siguiente punta. Mirenlo acá. Voy a subir hasta llegar a la punta que sería subir en tres. Y voy a hacer lo mismo. Voy a tomar tres mostacillas rosas y la voy a pasar de punta a punta para formar mis pétalos. Vuelvo nuevamente tres mostacillas rosas y paso de una punta a la siguiente. Y esto es lo que voy a hacer con todos los pétalos. ¿Ven? Voy a volver a bajar y voy a subir para hacer lo mismo. Cuando ya todos mis pétalos estén terminados, yo voy a volver a subir para hacer lo mismo. Voy a volver a bajar a la mostacilla verde y voy a seguir cruzando hasta llegar a la próxima mostacilla verde que es esta que está acá, que es la que me queda en el centro de cada pétalo. Y de esa verde a la siguiente verde que queda en el otro centro del otro pétalo. Miren de acá, 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 acá y volvemos acá. Es que yo voy a formar otro pétalo. Vamos a hacer lo mismo. Vamos a tomar siete mostacillas rosas y la vamos a pasar de esa verde a la otra verde. ¿Ven? Y vamos a hacer lo mismo. Vamos a hacerlo esto por todas las mostacillas verdes. Tomamos siete y pasamos de la verde a la siguiente verde. ¿Ven? Y esto lo vamos a estar haciendo hasta que tengamos cinco pétalos. Acá, acá y acá para completar los cinco pétalos. Cuando ya tengamos todos nuestros pétalos, miren, ¿ven? Yo voy a volver a pasar la mostacilla a la primera mostacilla del siguiente pétalo. Voy a entrar por la verde y voy a avanzar una mostacilla. Y voy a hacer lo mismo. Voy a tomar tres mostacillas y la voy a pasar dejando una. De una mostacilla a otra, dejando una de por medio. ¿Ven? Para formar lo mismo que hicimos en la parte atrás, lo vamos a hacer acá. Lo mismo que hicimos en los otros pétalos que están abajo, lo vamos a hacer en estos. Vamos a hacer tres picos y después que tengamos los tres picos, lo vamos a cerrar con mostacilla. Para formar los pétalos, eso lo vamos a hacer durante todo el recorrido, ¿ven? Entonces tomo nuevamente tres mostacillas rosa, dejo una de por medio y paso a la siguiente. Como les diría, es repetitivo totalmente, es súper fácil, súper ultra mega fácil, chicas. Nuevamente, dejo una de por medio y paso a la siguiente. Entro por la mostacilla verde, miren. Entro por la mostacilla verde para pasar al siguiente pétalo y voy a hacer lo mismo. Voy a avanzar una mostacilla. ¿Ven? Ahí están los tres piquitos. Entonces aquí yo hago lo mismo. Déjenme mover esto para que puedan ver bien. Aquí voy a hacer lo mismo. Voy a avanzar una mostacilla y luego voy a hacer los tres piquitos. ¿Ven? Avanzo una mostacilla. Y voy a poner tres mostacillas. Y voy a dejar una de por medio. De una mostacilla a la otra, dejando una de por medio. ¿Ven? Ahí voy formando mis piquitos. Y esto lo voy a hacer hasta dar la vuelta completa. Y esto lo voy a hacer. Bien, con ya yo tenga todos mis piquitos formados. Voy a hacerlo en un poco. lo mismo. ¿Qué hice anteriormente? Voy a pasar de punta a punta. ¿Ven? De acá a la otra. Voy a poner tres mostacillas y de una punta a la siguiente voy a pasar para formar el pétalo. Y esto lo voy a hacer, como hice anteriormente, en todos los pétalos hasta culminar. ¿Ven? Pongo tres mostacillas. Cierro el pétalo. Bajo a la mostacilla verde. Bajo a la mostacilla verde para poder pasar al siguiente pétalo. Yo voy a pasar primero por la mostacilla verde para entonces subir nuevamente a uno de los piquitos. Déjenme mover esto para que puedan ver mejor. Porque como es pequeñita se complica un poco. ¿Ven? Yo voy a culminar el pétalo y pasar al siguiente. ¿Ven? Aquí también está el piquito. Yo tomo tres mostacillas. Ahora déjenme enfocarlo. Ahora sí. Aquí están mis tres piquitos. Entonces yo tomo tres mostacillas y la paso de una punta a la siguiente. Si ustedes ven que se ve así, como que la mostacilla no se ven todas iguales, es porque estas mostacillas que estoy utilizando son mostacillas no calibradas. O sea, son imperfectas. No son todas iguales. Y lo usé así porque quería que le diera un poco de relieve a la flor y también para usar esas mostacillas que uno siempre tiene, que son de relleno. Mírenlo acá. Ya yo acá pasé, pasé por la mostacilla verde y continúo haciendo esto hasta terminar todos mis pétalos. Mírenlo aquí. Ya yo tengo todos mis pétalos completados. Entonces yo voy a bajar al centro del pétalo. Miren, a esta que está acá. Pasó esta, pasó una y a esta que está acá en el medio. Ven, el pétalo tiene tres. Una, dos y tres. En esa del medio es que yo voy a trabajar. Y voy a estar trabajando de esa del medio a la del medio del otro. Miren, si ustedes quieren ver, dejen una de por medio y a la siguiente que van a trabajar. Y vamos a estar poniendo cinco mostacillas doradas para darle la finalización. Lo pueden hacer con rosada, pero yo quise darle otro toque y le puse doradas. Miren. Ven, dejó una de por medio y paso a la siguiente. Ven, y quedaría en el medio del pétalo. Y así lo voy a hacer hasta completar toda la vuelta, de cinco en cinco. Cinco mostacillas doradas. Dejo una de por medio y paso a la siguiente mostacilla hasta completar el circulito. Miren qué bonita se está viendo ya su flor. Ya luego que yo termine con todas las mostacillas doradas. Miren, esta es la última fila. Voy a pasar acá. A la última del medio. Y aquí yo tengo la parte del centro terminada. Hasta aquí ya sería su flor. Y aquí la pueden dejar. Pero yo no quería que se viera ese huequito en el medio. Y le voy a poner una perla dorada número seis, que fue la que le dije anteriormente. Yo la voy a tomar y la voy a pasar. Miren, yo la voy a tomar. Y la voy a estar pasando de un extremo al otro. Ven. Pasándola por una mostacilla de un lado al otro. Y voy a volver de nuevo de ese lado al siguiente por dentro de la perla otra vez. Y ya simplemente le voy a hacer unos nuditos entre el hilo que está entre las mostacillas para darle la finalización. Y ya aquí ustedes tendrían su flor. Miren, qué bonita queda. Espero lo disfrutaran. Y en mi cajita de información les dejo mis redes sociales. Bye.